...Model, un milagro más dos entradas para ir al cine. Hola, buen día. Mi nombre es Estanislada de Villa de Boto y mi DNI termina en 905. Yo le daría el Martín Fierro al doctor Crescenti por todo lo que hace en el SAME. Es una cosa increíble. Los accidentes que hay, ahí está presente salvando vidas. Chao, gracias. Buenos días. Saludos a todo el equipo. Gracias. Estanislada. Estanislada. ¿Estanislada o lava? Estanislada. Muy lindo nombre. Bueno, felicitaciones. Te llevás al termo y las entradas. Producción se comunica con vos. Abrimos formalmente el pase con la señora Cristina Pérez. Dale. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. ¿Cómo estamos, Cris? Qué placer. Un aplauso. ¡Ay, va! ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad, quiero decirle, todo el amor que nos tenemos entre quienes trabajamos acá en la radio es algo, nada, incomparable, que no existe. Es hermoso, porque ayer estuvimos en la misma mesa. Estuvimos juntos. No seas malo, no te hagas el duro. Dale, dale. No, no, gracias a todos. Pero sí, la verdad estuvimos... No me hagas reír. No, es tremendo, es tremendo. Qué linda, es tremendo. Es l'enfant terrible. No, porque hace un mensajito de morning. Escúchame, me pone muy contento de verdad ver esto en tu mesa. Para mí, que ha sido en Cuatro Copas, es un privilegio estar con vos. No, ¿qué es lo que decís? No, olvidate. Sos un tremendo periodista y el año que viene te lo ganas. ¡Cómo mala! Vamos, vamos a tratar el año que viene, pero la verdad la pasamos muy bien. Habla muy bien de vos que hayas llevado también tu equipo, eso está bueno. No, pero sí, la verdad que la pasamos también todos los días. Yo tengo la sensación que si no compartís con la gente con la que haces todos los días el programa, no es lo mismo. No, y hoy. Así que... Y lo dijiste además. Críes muy lindos comentarios sobre tu discurso. Muchas gracias. Me encantó. Muchas gracias. Brillante. Muchas gracias, chicos. Es el primero que ganás vos, ¿no? Porque el otro día contabas eso, yo entendí mal. No, tengo dos por Radio Mitre. ¿Pero tuyos o del programa? Uno mío y uno de mi programa. Ah, está bien. Yo lo había dicho de la tele, ¿no? De la tele, claro, claro. No, de la tele tengo uno por Canal 9 y uno por Moda. Por Telefe no me gané nunca un Más de Fierro. Está muy bien. Solo ganó el noticiero, pero yo no, no, nunca. Qué increíble, ¿no? No, tengo más por radio que por televisión. ¿Cuántos años liderando a la audiencia de Telefe? Muchos. Pero bueno, no importa. Sí, no, son cosas que pasan. Pero tuve eternada. Sí, pero... Igual en la radio... Queremos sacarte la ley. Pero pará, pero en la radio sos más vos que en un noticiero. En la radio soy más yo. Claro. En la radio soy completamente yo. La gente te conoce por... No a vos. La gente conoce a uno por la radio. La tele a veces uno es más presentador de noticias y... Bueno, en eso coincido. Es verdad, sí. La radio sos vos entero, ¿viste? Sos completamente vos. ¿Y qué pensaste cuando ganaste? O sea, ¿qué te vino a la cabeza? Mirá, les voy a contar. ¿Tu viejo? Era muy raro porque yo ya desde el sábado venía súper angustiada porque mi papá murió hace un mes nada más y estamos todavía como muy partidos al medio, ¿viste? El sábado a la noche Luis me manda hasta afuera y me manda una fotito que me había sacado abrazada con mi papá y vos sabés que la foto es tan hermosa que sentí que mi viejo me estaba abrazando en ese momento y le digo, vos sabés que me estás curando con esta foto, se la mandé a mi familia, les encantó, bueno, estábamos todos enganchados con eso. Al otro día había pasado algo triste, murió el papá de un amigo, el esposo de una persona muy querida para mí y me fui a acompañarlos al velatorio, o sea, ayer, el domingo. Sí, sí, se fundía re duro para vos, es muy emocional. Entonces estaba re golpeada porque estaba con todo el dolor nuestro, el dolor de esta familia tan querida. Va, ustedes saben, yo soy muy amiga de la familia Faena y el sábado murió Víctor, el papá de Alan, el esposo de Lisa, que para mí los Faenas son como mi familia. No sabía. Los amo, están siempre cerca mío. Un beso Alan, entonces. Sí, y bueno, entonces ayer era un día súper triste y me fui a acompañarlos y después venía, y yo no tenía, viste cuando decís, no tengo nada de ánimo de ir a una fiesta. Sí, sí, aparte ponen cara de que está todo bien. Le puse, llegaron los chicos que son también mis amigos, viste, mi maquilladora, Luli, mi peinador Leo, les digo, chicos, estoy con un día durísimo y les pusimos la mejor onda. Entonces yo iba cargada en mi corazón, tenía un montón de angustia y cuando recibí el premio se me mezcló todo, porque yo soy la persona más feliz de este mundo cuando me siento ante el micrófono de la radio. Yo vengo acá y siento, yo estoy haciendo lo que yo soñé de chica, o sea, todos los días estoy cumpliendo el sueño de cuando era una chica. Y ayer se me mezcló todo, era un torbellino, y viste cuando se une todo, ¿no? Como en una sola coordenada se une tu carrera, lo que más te conmovió en tu carrera. Lo de tu viejo. Lo de mi viejo, lo que sentía que tenía que decir, porque la causa que a mí en mi vida más me atravesó como periodista fue la cobertura de la AMIA, aunque yo era una criatura, no era de los que salían a hacer las grandes alocuciones en ese momento, tenía 20 años, no había cumplido 21, y pasé más de un mes y medio yendo 15 horas por día a lo que era el cráter que había quedado en AMIA, y eso, viste cuando decís, acá entendí todo, dónde está el bien y dónde está el mal, o sea, me formó. Te marcó la causa. Me formó. Claro, te marcó como periodista. Y ayer confluyó todo, viste. Claro. Viste esos momentos de tu vida donde hay un alef. Un mini alef, te iba a decir, exactamente. Donde hay un alef y todos los puntos confluyen en uno. Y para mí, la radio es la cumbre de mi formación profesional como periodista. Yo he escrito para distintos medios, he trabajado en tele, soy autora de ficción, pero la radio y el teatro comparten algo que no tiene ningún otro medio, que son absolutamente verdad. Porque acá estamos hasta con la última de nuestras pestañas. Acá, un silencio, si vos estás impostando, si no estás haciendo voz, si estás metiendo una pose, el primer silencio te revela, te desnuda. Sí, se nota. Y si sos humano, el primer silencio deja pasar que sos humano. Y a diferencia de otros medios, la radio es como bailar el tango. Vos no aprendés en un año. Son horas y horas de vuelo. Y por ahí haces la mejor radio de tu vida a los 80. ¿Entendés? Y te consagrás cuando tenés la vida para mostrar que caminaste un camino de coherencia, como Magdalena. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, somos todos aprendices en este medio. Pero fíjate lo que decías antes. Vos podés venir a la radio y decir, hoy no estoy bien. Hoy no tengo un buen día. Eso no pasa en otros lugares, claro. Andá a la tele y decís, hoy no estoy bien. En un noticiero. Sonreí y poné tu mejor cara y darle para adelante. ¿Tenés sueño? Estamos todos arruinados. En la tele no podía decir que tengo sueño. Y más también que el oyente de radio, a diferencia del televidente, tiene un rol más activo y te exige. Porque cuando nosotros, a ver, no estamos a la altura de lo que el oyente quiere, te lo hace sentir. Sí, claro. Te marca el paso, o sea, te pide, te exige. Y es un oyente más involucrado. Entonces vos también sentís que estás con una rendición de cuentas que se debe a la confianza que te están dando. Y si bien yo no soy una mujer que me haya victimizado nunca, yo creo que tenemos que llegar con talento que no tiene que ver con el género, sino con cuán convencido estás de que vas a luchar y vas a poner tu talento para llegar a un lugar. Nunca he tenido padrinos, nunca los he tenido. Pero también como mujer, a mí esta radio me dio la oportunidad de estar en un horario central de la mañana haciendo mina, cuando no es lo común. Porque no hay minas en los horarios principales de las principales radios. Entonces también yo creo que juega eso. Porque yo tenía un programa muy exitoso en Mitre, pero era la noche. Y cuando te dicen, che, la mañana, te están dando una confianza que no es joda, digamos. Sin duda, ¿no? Porque la radio es un medio donde pesan mucho más las voces masculinas por historia. Incluso porque las audiencias a veces terminan eligiéndolas más. Con lo cual hay un terreno que primero tienen que confiar en vos para tratar de salir a ganarlo y que vos lo salís a ganar todos los días. Además, no es de Alcahuete ni nada, pero vos conquistaste un lugar que no es muy común. No hay muchas mujeres haciendo radio en escala masiva. Hay, pero no hay tantas. En AM no hay tantas. Conduciendo, claro. Conduciendo, sí. Haciendo radio hay un montón, pero mujeres conductoras. Pero por eso también le agradezco a Marcelo. Yo te digo más. Marcelo Figoli. Marcelo Figoli. A mí me había buscado un año antes del año que yo acepté. Y yo estaba recontenta en Mitre, es la verdad. Y cuando al otro año, bueno, se produjo el enroque con Eduardo, con Eduardo Feynman, en su momento yo también había tenido la ilusión de que Mitre me eligiera a mí. Porque es la verdad. Había tenido la ilusión. ¿Quién nos ilusiona? Para ser la primera mañana estás hablando, ¿no? Para pasar, para crecer, digamos. Porque en definitiva uno quiere crecer. Y cuando alguien viene y te da la oportunidad de crecer, yo tuve el ímpetu de saltar, porque salté de la radio, probablemente de la radio Líder, salté, para tener la chance de crecer. Entonces yo por eso a esta casa le agradezco que me haya dado la oportunidad, ¿me entendés? Muy bien, muy bien. Porque también uno, el camino te lo hacen los que confían en vos a la hora en que vos tenés que dar los saltos. Y a mí, bueno, para mí la radio es como un amor, no es un romance de verano, ¿viste? Es probablemente el medio donde uno puede envejecer con fidelidad y mejorando, como los buenos vinos, ¿viste? Sí, donde te añejas, es un medio para añejarse. Donde, yo creo que la maestría te la da la radio. Sí, es verdad. La carrera de grado la tenés en la tele, la tenés en los diarios, la tenés, pero la maestría te la da la radio. Hoy le preguntamos a Nelson a quién le daría un Martín Fierro, que era asociante también, y Nelson decía que se lo daría a la gente que hizo posible que él esté acá, que son un montón. Los que le abrieron la puerta. Los que le abrieron la puerta, la gente que... ¿Vos a quién le darías hoy un Martín Fierro? Puede ser en tu vida también, si querés. Petri no juega, puedo decirlo. Mi vida. Me mandamos un beso al ministro, está de viaje. Mirá, yo le daría un Martín Fierro a los coherentes, porque es lo que más valoro. ¿Hay algo...? ¿En la vida deciso o a nivel profesional? A nivel profesional. Ok. Creo que este... A ver, siento que en este momento el periodismo, como todas las instituciones de la democracia, el periodismo es una, está bajo cuestionamiento más que nunca, estamos bajo cuestionamiento más que nunca. Estamos observados. Yo creo que es un tiempo donde, por la realidad política, local e internacional, hay un periodismo con miradas más editorialistas, ¿no? Donde la gente te pide una lectura de la realidad que sea tu lectura. Ayudame a pensar la realidad. Y yo creo que hay algo vital, porque todos buscamos la verdad, o esa es la misión que tenemos, ¿verdad? Buscar la verdad. Y cada uno va a tener una mirada, un ángulo, un lente para ofrecerle a los oyentes una mirada a la realidad. Pero donde se juega tu confiabilidad es en los valores que defendés. Y si vos tenés valores selectivos, estás perdiendo tu coherencia. ¿A qué me refiero? Está mal que un presidente destrate a un periodista. Pero no solamente cuando es mi ley. Cuando era Alberto Fernández también estaba mal. No te podés callar uno y hablar con el otro. Es aberrante que violen mujeres, pero también cuando esas mujeres son judías. No cuando es amiga tuya o tiene el mismo pañuelo en la mano. Están mal los crímenes de género, pero también cuando es lucio. Está mal la violencia siempre. Está mal la corrupción siempre. No cuando te conviene. Entonces, cuando vos decís que defendés un valor, tenés que ser coherente y defender ese valor siempre. Entonces, eso es lo que yo hoy siento que al periodismo le hace perder la credibilidad. Porque no podés pasar de criticar la corrupción kirchnerista a defender a más a presidente. Porque hay una contradicción terrible ahí. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que ser coherentes. Ratifico cada una de tus palabras. Y la gente se dio cuenta de eso. Y esto que vos decís de que hay opiniones, si querés, que son muy flexibles, en muy poco espacio temporal, hace que la gente no crea en muchos periodistas. Hay gente y gente, ¿no? Sí, no son todos. Porque también en la cocina se perdona mucho. Sí, obviamente. Se perdonan mucho los cambios de posturas y repentinos. Sí, sí, claro. Pero tiene razón lo que dice Cristina. Hay gente que valora a un presidente, a un ministro, a un funcionario, con una vara totalmente distinta. Y cambian a veces en el día. Entonces, vos decís... Bueno, pero por eso digo, creo que lo que... Y habla muy bien de vos que lo destaques. Pero lo que tiene que valer es la coherencia. Entonces, a mí me podés criticar muchas cosas. A vos también seguramente te podrán criticar. A todos los que estamos acá. Pero creo que lo que va a marcar en nosotros una relación de confianza con el público es que estemos parados en el mismo lugar. No que cambiemos el lugar de acuerdo a donde vaya el viento. Porque yo no te puedo decir el año pasado, Argentina tiene que tener libre mercado y ahora, como mi ley dejó de dar pauta, ya no defiendo libre mercado y me hago comunista. Perdón, ¿vos no eras de libre mercado? Sí, pero ahora no me garpan. Entonces, ya se me fue la idea del libre mercado. Entonces, me parece que también eso cuenta. ¿De dónde te parás? No es que el año pasado está mal el terrorismo, este año está bien. Eso es lo que me parece que habla mal de todos nosotros si no logramos establecer una línea donde nuestros valores valen primero para nosotros. Porque eso es lo que te hace respetable. A mí no me importa que si para una colega un valor es el feminismo, la defensa del género, pero que valga para todas las mujeres, no para las que están de acuerdo con ella. Totalmente. Esa es la parte donde a mí me hace mucho ruido, mucho de lo que veo. Y en ese sentido, prefiero, como se llama mi programa, no tener vueltas para decirlo. ¿Entendés? Y que me pregunten lo que quieran, porque yo estoy en una situación donde muchos a veces me quieren poner bajo sospecha porque mi marido es funcionario. Que vengan y me pregunten argumentos y yo se los voy a contestar. No tengo ningún miedo, pero me parece que la coherencia o la falta de coherencia nos pega a los periodistas como institución en un eje de flotación gravitacional. ¿Cómo te llevas con eso? Si querés, no, no lo hablamos. Pero te pregunto, ya que tenemos confianza, ¿te jode un poco que te digan no, no puedo hacer periodismo, puedo hacer la mujer de Petri? Mirá, a mí... La verdad. A ver, yo acepto las reglas del juego. Sí, claro. Cuando estás expuesto puede pasar que te cuestionen, que te pregunten. Y vos tenés que tener la respuesta, porque estás expuesto en lo público. Entonces yo acepto las reglas del juego. Además no es nada que ser privado, digamos. Acepto las reglas del juego, pero si vos querés ponerme bajo sospecha es tu problema. Yo no voy a entrar en las sospechas. Porque hago las cosas con total honestidad todos los días. De manera tal que no tengo por qué aceptar un cargo que no me corresponde. Como cuando, no sé, decía que no quería ser madre y tenía una horda de gente diciéndome que era un monstruo porque no quería ser madre. Sí, la verdad. Yo no voy a cargar con sus prejuicios. Bueno, pero son las reglas del juego, Sofía. Cuando sos conocido te tenés que bancar esa exposición. Y la gente tiene derecho a opinar y decir lo que quiera. Lo que no puede pasar es que uno les dé cabida si uno no hizo nada malo. ¿Por qué voy a aceptar la culpabilidad de cosas que no tengo culpa? ¿Qué, está mal enamorarme de un hombre? ¿Casarme? ¿Tener una familia? No, tú tienes una trayectoria para justificar. ¿Qué tiene que ver tu pareja? Entonces, me parece que eso también es un juego que se hace porque es el hostigamiento para querer frenarte desde algún lado. Entonces, me parece primero que nosotros como personas públicas tenemos que estar dispuestos a responder todo. También lo que no nos gusta. O sea, y si tengo que criticar al gobierno del que mi marido es parte, lo voy a criticar. ¿Qué lo critico? La designación del hijo me parece un espanto. No me gusta que el presidente destrate o insulte a los periodistas. Me parece que eso es un daño que se hace a sí mismo porque los periodistas son una institución y tienen que demostrar tolerancia. Pero no le voy a criticar cosas que no me parecen criticables. De golpe no voy a hacerme defensora de Grabois porque tengo que aparentar que soy una periodista crítica. Claro, claro, obvio. ¿Te das cuenta? Si es un tipo que no puede explicar cómo manejó los millones que le dio el kirchnerismo para teóricamente ayudar a los pobres. Y sale a contar cuántas leches vencidas están en los depósitos que ellos mismos no avisaron que estaban. Porque también es eso. ¿Entendés? ¿Qué momento que estás viviendo, Cris? No, me dice. Te hace muy bien no dormir. Si estás en un prime, como dice ahora, en un momento espectacular. Quiero que vengas todos los días mal dormida porque estás así. Vas por todo, me encantó. Yo creo que no tenemos que callarnos. No, obviamente. Hace arriba, no, no, estás en un momento hermoso. No tenemos que callarnos. ¿Qué fue lo último que pensaste antes de dormirte anoche? Me quedé hablando con Luis como hasta las tres y media de la mañana y... Estaba como en un torbellino. Estaba como en un torbellino y pensé hasta qué hora podía estirar el reloj para dormir. Porque nosotros, digamos, él puede dormir poco y funcionar. Yo necesito dormir, ¿viste? No, no, sí, sí, sí. Así que hoy... ¿Pero cuánto dormiste? ¿Cuatro o cinco horas dormiste? No, estiré, estiré, estiré. Estiré el reloj, sí. No sé, me levanté a las diez de la mañana, escribí rápido, ¿viste? ¿Apagaste el teléfono? ¿Para escribir qué, el libro? No, la editorial... Ah, lo que falta te puede hacer escribir tu libro hoy a la mañana. ¿Pero el teléfono lo apagaste o recibiste llamados de...? Pero lo tengo mudo, porque... Ah, no puedo dormir con el teléfono. No, porque si no... No, me... Yo tengo fotosensibilidad cuando duermo. ¿Los rumis con los anteojitos? Ah, ¿los rumis con los anteojitos? Sí, cuando... Bueno, la hora que Luis estaba de viaje, no me los puse porque nadie prende la luz. Pero Luis se despierta y escribe cosas a la noche, ¿viste? ¿En las paredes? No, él... ¡Ay, claro! Por favor. Él se despierta, tiene alguna idea, entonces prende el teléfono y empieza a escribir. Y a mí esa luz azul me despierta. Mucho estrés eso, ¿eh? Entonces... Hay que apagar el teléfono. Yo, ¿qué estás escribiendo? Y me pongo el coso y sigo durmiendo porque no podés. Pero él es más como que tiene así como que no le molesta la luz y a mí sí. No, no, a mí también. Yo le meto antifaz. Yo también. ¿Séreo? Pero tu mujer también es de... No, lo que pasa es que me acostumbré cuando mi hija era chica, entonces dormía con una luz encendida, con un velador. Entonces a partir de ahí me molesta toda la luz. No, yo no puedo, ¿ves? Eso me mata. Un rayito que te entra por la cortina, ¿viste? Un rayito... No, te liquida. Me liquida. Para mí es como... Pero bueno... A mí me hace muy mal eso también. La luz, necesito dormir en la oscuridad plena. Oscuridad y silencio. Bueno, escúchame, te vamos a abandonar. Gracias de verdad por todo. Divina tu mujer. Muchas gracias. Robó ahí, ¿no? Divina la mujer de Lucas. Es una fenomenalítima y banca. Unos ojos de pantera tremendos tiene. Sí, tiene lindos ojos. ¿Viste qué ojos? Ojazos. Puse ahí, me dijo Terrile, me avisó que puse el mejor premio, puse una foto con mi mujer y todo el mundo me pone... Bueno, todo el mundo nuevo, alguien con un comentario. Gente, gente, que viste... Una mujer no es un premio. Una mujer no es un premio. Pará, creo que en una noche como la de ayer, alguien que reconozca a la mujer viene bárbaro. ¡Oh! ¡Qué momento! Fuerte, ¿eh? ¿Tenés información de eso? No, información no, pero... Pero algo raro hay ahí, ¿o no? No, pero tendría que haber sido más amoroso para mí. ¿Y si están peleados? ¿Y si no están juntos? Claro, ¿y si están peleados? Hoy pensamos en la otra parte. ¿Y esa quiere volver? Lo lógico es lo que nos saltó todos en ese momento, un agucheo, animal... Y después pensamos... Pará, ¿y si la realidad la saben ellos dos? ¿Y si no están juntos y hubo algo...? Sí, pero me puse a pensar que, como es todo tan expuesto... Y todo tan público, claro. Por lo menos... Algo tenía que decir. Por lo menos algo amoroso y gentil... Claro. Más que un beso en la frente. Para contener. Me parece porque, al menos como compañera, porque el vacío fue feo. Sí, es verdad. Porque somos todos... Todos jugamos públicamente y eso... Es difícil la situación de él y la de ella, la de los dos, ¿eh? No estoy acusando a nadie. Es para aprender, te diría. Es para aprender... Me abrió el corazón fuerte, ¿eh? Es para aprender qué haría uno en una circunstancia en la que alguien le dedique algo y uno eventualmente no corresponda para que ese otro no se sienta que caiga al vacío. Claro, claro, claro. Es para aprender, te digo. Es una situación re difícil. Yo me pongo blanco si alguien me hace eso. También entro en crisis. No sé qué hacer. Y por eso te digo, es para aprender. Hoy los quiero los dos en LAM, no sé. Sí, bueno. Lo que pasa es que por ahí le dio vergüenza. Por ahí está todo mal. Mira que no lo vamos a ver. No vamos a ver. Te felicito de verdad. Y yo a vos, mi amor. Me hubiera encantado que ganes. No importa, había dos grosos. Así que nada, todo bien. Volveremos a ganar en algún momento. Gracias y te felicito de verdad. Es un placer, pero un placer en serio y no lo digo del cahuete, hacer este pase todos los días con vos. Para mí también, honrada, honrada de compartir con ustedes. La pasamos hermoso. Así que gracias. Gracias a vos. Nos vemos mañana.